Pues muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, hoy os traigo aquí un nuevo vídeo más de Walking Dead, episodio 3, un camino largo por delante, justamente donde nos lo dejamos. Vamos allá. Hija. Vamos para allá. ¿Recordáis que Dak está un poco... me da malas peinas, eh? Mira cómo está Dak. ¿Ah? ¿Estás bien? Dios, le mordieron, tío. Le mordieron. ¿Qué es el plan? ¿No has tenido una víctima de bite en el grupo antes? Voy a mantener un ojo en él y ver lo que puedo hacer, desde una perspectiva médica. Vamos a mantener el mismo plan, a menos que algo se cambien. East. ¿Qué más hay que hacer? Pensé que deberías saber. Joder, que sí deberías saber, güey. Bueno, miren. Eso es bueno. Eso es bueno. Por lo menos... No han mentido, tío. A ver cómo te lo digo. Duck is bit. Joder, directo. He got bit by a walker trying to escape the motel. I... Don't feel good. Joder, Carly. What about Carly? Carly y... Y Dak, macho. Madre mía, Clay. No había tiempo para una burla. ¿Walkers? Sí. Horrible. Joder, el juego te deja en mal rollo, en realidad, eh. Te crees un mal rollo, eso es lo guapo del juego, tío. Chica valiente. Mmm, qué bien. Eso ha sido gracioso. Joder. Yo creo que ese era el que daba los suministros a los pandidos. ¿Qué coño? ¿Qué coño, qué coño, qué coño? ¡Qué puta! Un puto sueño, tío. ¿Qué decía yo, tío? Si habéis notado incluso un corto y todo, que me he extrañado. Si creen que es una de las protagonistas, me cago en la puta. Joder, cuidado. Joder, vamos a tratar de lidiar con esto. Joder, Dack, te lo dije en uno de los primeros episodios. Me acabarían muriendo, hijo de puta. No, hombre. Pobre Dack, tío. ¿Podría la posibilidad de llevar a Carly aquí viva o tiene que morir sí o sí? No lo sé. ¿Qué juego se adapta a medida a lo que vayas haciendo? No, mejor también podría haber traído a Lili también. ¿Sabes? Me encanta el juego así, tío. Desayunador, ¿sabes? Un vagón, restaurante, un vagón, café o un desayunador. Bueno, vamos a ir investigando. Vamos a hablar con Ben, porque Ben tiene que estar, vamos, destrozado. ¿Qué hubieras hecho con Lili? No, no, no sé, ¿la dejaron? Nunca he visto a alguien que mató a alguien así antes. Sí, has visto un montón de cosas más allá. Sí, pero no así. ¿Estás feliz de que estuviste con nosotros todo este tiempo? Sí. ¿Verdad? Es con ustedes que están muertos. Me hubiera matado ahí en las aguas. Justo como mis alumnos. ¿Crees que esto es mejor? Sí, por supuesto. Entonces no te lo voy a decir a la cara. Fuiste tú. Bueno, pues vamos a ver este vagón. Está bien. Entonces, ¿para qué me dais la opción? Entonces, ¿se puede pasar por aquí? Así, de lujo. Colchón. A ver, no está cerrado. Sí, hombre. ¡S***! ¿Crees que ya están muertos? Espero que sí, pero esto se ve recientemente usado. Estos son los ojos, ¿no? Madre mía, tío. Esto está aquí de pena. Un mapa. ¿Quién sujeto a papeles? Con la ruta del tren, ¿no? Un mapa de donde se va. Creo que estas rutas pueden ir a la costa. Ruta 27, Savannah. A ver qué más hay... Agua Entonces agua limpia ¿Hay nada más para aquí? Vamos a bajar ¿Qué coño? Esta es la otra parte Un acople Eso no lo vas a poder quitar con las manos ni de coño Bien, de puta madre A ver si lo puede quitar Tiene que ser una mejor manera de hacerlo Vamos a salir por el otro lado y vamos a darle el agua a Dark Tiene que estar el pobre Ya vamos Olé Con todo el suave Eso la verdad es que no sé qué es, pero bueno Este está aquí, a su bola Clementine no se acerca mucho No Pobre Klein Verás como se transforme tío Y va a morder a la madre, vamos a ver que está... Descarado Y va a morder a la madre, vamos a ver que está... Descarado No sé Tres Lo que podría significar muchas cosas, ¿verdad? Sí Su cuerpo probablemente está luchando lo que está dentro Sí Exacto Tú dices lo así, ¿verdad? La verdad es que sí, te... Es que se ha pasado, y ni un huevote Ok, entonces Pogándole el tiro a Carly No, eh ¿Has comentado algo a ti sobre Carly o Duck o algo? Estoy preocupado de ella ¿Qué es el Duck? No Esa pequeña chica es un puzzle Sí, ella es Pobre Carly Dios ¿Dónde fue ayer? No sé No sé ¿Estás bien? Ok A ver qué está Oh... Oh... Eh... 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 No seas duro Lee Eh... 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 ¿Cómo cambia el tema al cabrón? ¡Dale el agua, coño! Eh... Eh... ¡Ah... ¡Thank you! Perfecto Eh... ¿Es verdad? Yes De todas maneras Que... ¿Parece que eso importa? Ay... Está pobre yo No... No, no Ah... Pero probablemente eres cierto A ver... vamos a seguir investigando para que se pueda subir vamos a poner el tren en marcha porque vamos en la portada a ver, si, pero abro coño claro que switch, dale de puta madre, no arranca a ver, si nos deja quitar lo de allí joder, que ya sé que hay algo adentro, mierda, siempre me equivoco habrá que quitar eso y esto ponerlo en más hostia esto esto me gusta i like fuera, fuera, fuera a ver esto como haya más herramientas me voy a cagar en la puta que coño si, si, vamos mira como ha mirado en plan diciendo eso lo va a mirar a tu padre a ver, que es esto otra vez igual si, si vamos a cerrarlo, vamos a dejarlo como estaba allí buena objeción ya tenemos la herramienta para quitar las púas dios zombie ahora joder, que susto cansado pero está, está muerto ya está muerto está muerto supongo que debemos mirarlo sí y le pregunto que sabe en plan madre mía tiene su familia y todo no creo que este chico vuelve no creo que este chico vuelve dios la luz está brillando coño púsalo 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 por qué no estás maldito serio aquí, mira que que va tío funciona el hijo de puta va y toca el botón como la hermana de Dexter no sé si habéis visto a Dexter no lo veo pero es igual un botón a la mierda este está muy contento tío y tu niño se va a morir ehm ¿qué? ah pero eso se quita vamos 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 espérate vamos 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 instrucciones sobre comenzar el engine hostia de puta madre ¿cómo? busque una manera de leer el cuaderno vamos vamos esa es la familia están muertos vamos 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 a quitar el pivote ya que tenemos la herramienta ¿no? será esta ¿no? no me hará volver otra vez cabrones es la que más se le parecía ya esperaron a encontrarme con nadie vamos decían que no se podía estar habitado así que no creo que me encontré nadie uff que mirada macho vamos a quitar eso joder pero esta yo que se esta como a trancar ahí a ver vamos vamos a ver lo de los papeles decía que podía ver la hendidura muy raro eso demasiado Clem vamos a hacer como hizo Clem en el primer capítulo lo de la hoja claro claro es verdad es verdad es verdad tío buena idea Lee tío que buena este tiene que tener un lápiz encontramos un lápiz que creemos que podría haber algunas direcciones de la hoja pero la página está faltando bueno estoy seguro que ustedes lo sabrán lo sabrán lo sabrán lo sabrán que lo sabrán lo sabrán lo sabrán mejor volverlo ¿es Ken bien? ¿qué está haciendo? se ha puesto su mente para descubrir el tren ¿qué de ti? la misma algo un poco encontré algunas instrucciones pero no puedo leer oh bueno seguro que alguien puede ayudarte el lápiz yo quiero un lápiz adentro abro un lápiz seguro tú ponte la pipa ahí mucho tiempo y verás cómo va a acabar se te va a disparar sola o algo y la va a moler un puto lápiz hey Ken ¿qué tal? eeeem ¿te vas a hablar con Doug? me siento muy desculpado Kenny nadie se merece esto no hay nada para hablar escuchaste Kat podría estar bien no probablemente no deberíamos ignorarlo no deberíamos ignorarlo nada no me preocupo no deberías no deberías claro claro que sí pero necesito un puto lápiz 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 un puto lápiz por Dios aquí no creo que haya un lápiz coño hijo de puta que hijo de puta ahí hay un lápiz ¿no? que digas que pasa bueno vamos justo cuando estés ahí hijo de puta pero ¿por qué coño has cerrado la puerta? ahí vamos yo soy tú y le doy otra vez galletita no hay un no hay un puto bol lápiz pico 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 ay Dios mío que mal esto es a ver por aquí por aquí a ande va ande va no ¿quién te ha dicho Que entre Tu toca botones Como el otro A lo mejor en el vagón Del vagabundo Ahora encontramos un lape Vamos Vamos Bajamos Y subimos Un lápiz, por Dios Esto, esto, vamos Para escribir tendrían que tener un puto lápiz, ¿no? No Nada Las galletas no sé para qué las hemos cogido, la verdad Ahí vamos para Clem Ah, mira Me linda Dios Ah, vale No, la pobreza que he tenido es hacerle usar un puto Gracias, Lee La pobre, tío Empieza a recordar las cosas de su hijo, tío Y se va a la mierda Vamos a mirar dentro de la vagoneta Un puto lápiz, por Dios Aquí no hay nada Aquí está el lápiz Coge el lápiz Menos mal que me ha dado por mirar la casa, ¿eh? Porque si no nos podríamos estar aquí tirando Joder Yo creo que vamos a ir a lo del papel Y vamos a dejar el episodio ahí Menos que editar y todo eso Vamos A mí me encanta Como queráis A ver 6, 5, 9, 9 Izquierda, derecha No sé Ya me he olvidado de todo Pero esto está bien Esto está bien Arriba No me acuerdo de más Pero a ver A ver el papelito Ah, mira que bien No te he dejado el Vale Arriba Abajo Arriba Arriba Ah, ese no Cojones Abajo Ahora es Arriba Este está porque arriba Es como suena, ¿eh? En realidad No sé si estaréis Oh, leo Son of a bitch Whatever you did Let the dash up Son of a bitch Vale Este era para el lado, creo Y el otro ¿Cómo está? Sí Me acuerdo Coño Aquí De puta madre Ah, no, todavía Esto que falta, ¿no? El Ah, en verdad Falta el 9 Bueno Ah, ya recuerdo Donde está el 9 Lo hemos visto antes En los armarios En este No El primero Segundo Tercero y cuarto Bueno Solo nos deja ver esto Así que Será esto No Esto no Joder Aquí está ¿Veis? Primero izquierda Y luego Derecha Ah, joder Qué máquina Somos No hemos arrancado No he querido recordarle Lo de Dak Tío Pobrecillo Pues bueno Gente Hemos arrancado el tren Aquí vamos a dejar Este episodio Espero que os haya gustado No sé si es Larguito Ha durado como Solo duran la media De los vídeos de Walking Dead Así que con Lee Y Kenny Lo dejamos Si os ha gustado Os agradecería muchísimo Que lo votaseis Que lo compartieseis Y lo agradezco A favoritos Y si no estáis suscritos Por cualquier motivo de la vida Suscribiros para más Hasta la próxima Chao Un kiss